¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La campeona olímpica de invierno como lo es Eric Jackson de los Estados Unidos. Ahí se mete la segunda posición. Primero China Taipei, segundo Estados Unidos, tercero está allí Colombia. Se vienen ya para los últimos giros. Las deportistas tratan de ubicarse y evitar cualquier sorpresa. Y se viene la última vuelta. China Taipei toma la delantera. Ahora es Eric Jackson. Nuevamente China Taipei. Observamos cómo Menchu Li se distancia. Toma espacio. Oro, oro, oro para China Taipei. Menchu Li hace la medalla de oro, la medalla de plata para Eric Jackson de los Estados Unidos.